Y precisamente sobre estos temas, sabemos que los más pequeños de casa en la actualidad permanecen conectados a los dispositivos digitales, incluidos las redes sociales, los sitios web o los juegos online. A estas dinámicas que tienen lugar al interior de las familias cubanas, se acerca el proyecto de Código de las Familias desde una perspectiva jurídica. Los especialistas esclarecen sobre el alcance del concepto de responsabilidad parental sobre la protección de las niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. Los artículos 143 y 144 sostienen el seguimiento de los padres en todos los procesos esenciales de la vida de sus hijos, incluido el nuevo contexto virtual. Si bien se reconoce como necesaria la manera oportuna en la que las tecnologías de la información y las comunicaciones funcionan como herramientas para el pleno desarrollo del niño y su aprendizaje a través de los medios tecnológicos. No obstante, el artículo 143 hace referencia al derecho de las niñas y los niños a un entorno digital libre de violencia, donde los tutores de la responsabilidad parental deben velar porque los infantes disfruten del acceso a un entorno digital en el que estén protegidos ante contenidos que puedan perjudicar su desarrollo físico, mental o ético, así como su debido equilibrio durante las horas de conexión. Por el protagonismo global de las nuevas tecnologías, debe lograrse como objetivo esencial la supervisión objetiva de los adultos durante este proceso. No basta con proveerles a los hijos los medios que los acercan al entramado de internet, sino conocer a fondo cuáles son los caminos que siguen dentro de esta red. Durante los meses de aislamiento como resultado de la pandemia, no pocos padres convirtieron a los teléfonos y computadoras en medios de entretenimiento de sus hijos. Cada vez son más los niños y niñas que tienen perfiles en redes sociales y móviles personales. Pero lo que se aprecia en muchos casos es la reproducción de patrones presentes en las cuentas de artistas, influencers o de los adultos más cercanos a ellos. A veces, sin mala intención, los padres exponen a sus hijos, pero el problema radica en que se pierdan los límites y se expongan ante situaciones de las que urge protegerlos, como las poses seductoras, la marcada sexualización de la infancia y la vulgaridad, entre otras problemáticas. El uso de las nuevas tecnologías y su presencia en la cotidianidad va en aumento. Y está claro que nuestros hijos son nativos digitales, por lo que no podemos ni debemos alejarlos de estas herramientas. Lo que defiende el proyecto de Código de las Familias es la necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes en el marco de la responsabilidad parental. Y eso implica apostar por la alfabetización tecnológica para guiarlos, siempre bajo el precepto de no prohibir, sino de controlar o supervisar sus actividades y asimismo enseñarles a distinguir lo bueno y lo malo de las tecnologías para que puedan sacarles el mayor provecho.